Hermanos camoteros, ¿Cómo están? Para los nuevos en el canal o que es el primer video que ven, recuerden estar suscritos, darle me gusta a los videos y comentar, para participar por un jersey de la franja que se dará a los 7000 suscriptores. Sin nada más que decir, ¡comenta! Vamos con la previa del duelo del Puebla ante el Necaxa. El equipo de la franja recibirá a los rayos del Necaxa en la cancha del Cuauhtémoc. La franja cuenta con 9 puntos y se encuentra en la posición número 10. En su último duelo, empató en los minutos finales ante el Querétaro, mientras que los rayos cuentan con 6 puntos en la posición número 16. En su último duelo, le empató a los rayados del Monterrey. En su último duelo, entre estos dos equipos, el equipo de la franja ganó por 3 goles a 0, con anotaciones de Cavallini, Tabó y Jesús Zavala. El pueblo buscará tener los 3 puntos en calidad de local, el día de mañana, 7 y media de la noche por Azteca 7. Después de tantos dimes y diretes, la selección peruana al parecer sí convocó a Río Hermeño para la fecha FIFA. Se dice que ya mandaron una carta a la franja para los servicios del delantero, esto según Lea Vásquez. Enfranjado, ¿se te hace justo que no haya sido convocado a la selección mexicana? Diana Anguiano y Emily González dieron un comunicado tras su salida del Puebla Femenil, en donde no dieron a conocer la causa de su salida, mencionando que no fueron como a ella les hubiera gustado. El exjugador de la franja, Ruiz Esparza, buscará la presidencia del municipio de Puebla. El Puebla es el tercer lugar en el aspecto defensivo, superando equipos como el Curso Azul, América y Tigres. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos Puebla!